¡Suscríbete al canal! Quintero, le salen dos a la marca Quintero y su colada, Quintero se cuela ¡Fa! Olcadita de Tucker Glenn Rice hacia afuera con Omar Quintero Omar Quintero que se cuela ¿Dónde vas? Afuera para Omar Quintero que va de tres, bingo Para el gordito, Robert hacia afuera Con Quintero otra vez va de tres, bingo Omar Quintero, Quintero En su rango de disparo Va con la penetración, era la media distancia Bueno el pase para Hugo Alejandro Hugo hacia afuera con Quintero que va de tres ¡Bingo!